Dios y Patria, en el marco del nuevo modelo de servicio de policía, en las últimas horas en el municipio de Planeta Rica logramos la captura de un individuo alias Chucho, el cual gracias a las unidades de policía Gaula lograron en flagrancia hacer esa captura. De acuerdo a una denuncia ciudadana, logramos realizarla. Este individuo tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. De igual manera, se le logran atribuir 24 hechos punibles en esta jurisdicción, especialmente en el municipio de Planeta Rica, Buenavista. De esta manera, gracias a la denuncia realizada por nuestros ciudadanos, pudimos actuar en tiempo real y pudimos sacar de circulación a este individuo y colocarlo tras las rejas de acuerdo a la autoridad competente. Denunciar sí paga.